Hola mis amigos, soy Fray Nelson Medina y esta vez les tengo una invitación para la ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia. El grupo de oración Camino de la Esperanza, un grupo pionero en la renovación carismática católica en Bucaramanga y en todo Colombia, ha preparado un magnífico evento. Se llama Renovados por el Espíritu como la Virgen de Chiquinquirá. ¿Cuándo y dónde? Pues va a ser el domingo 8 de julio a partir de las 8 de la mañana en la sede de este grupo de oración Camino de la Esperanza en Bucaramanga. O sea que la dirección es Carrera 25 número 4836. Carrera 25 número 4836 en Bucaramanga. Nos encontramos en el grupo de oración Camino de la Esperanza y el evento se llama Renovados por el Espíritu como la Virgen de Chiquinquirá porque sabes una cosa, el evento es el día 8, pero es que el día 9 de julio se inicia el año de celebración por el centenario de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá. Efectivamente la República de Colombia condecoró y coronó a la Virgen de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia el 9 de julio de 1919. O sea que en el 2019 se cumple el centenario y las celebraciones empiezan desde el 9 de julio. Pues nosotros nos vamos a adelantar domingo 8 de julio a partir de las 8 de la mañana renovados por el Espíritu como la Virgen de Chiquinquirá. Un acontecimiento único en tu vida, no te lo pierdas. ¿Dónde queda? Ya dije Carrera 25 número 4836. O sea que hay que llamar por teléfono, hay que asegurar tu cupo, hay que conseguir prontamente esa boleta 313-260-7191. 313-260-7191 es el número celular a donde puedes llamar para asegurar tu participación en este acontecimiento porque el cupo es limitado. Camino de la esperanza nos tiene esta magnífica invitación. Voy a estar allá, voy a estar muy feliz dándole gracias a Dios y proclamando que nosotros somos renovados por el Espíritu como la Virgen de Chiquinquirá. Allá nos vemos domingo 8 de julio, 8 de la mañana.